Presidente, Noé de Jesús Ramírez, Irineo Peña Urbano, Ronald Montesinos Pérez, Hugo Pérez Lorenzana, Roberto López Juárez, José Gerardo Sánchez García, Federico Ramos Romero, José Pérez Vázquez, Jorge Pérez Vázquez, Germán Cerón Palestino, Rodolfo Soto Arana, Pedro Ramos Valdés. En nuestro carácter de Presidentes de las Juntas Auxiliares del Municipio de San Martín Texmeluca en Puebla, ante ustedes les exponemos lo siguiente. Para poder realizar los acuerdos de los puntos petitorios que se mencionan en este pliego, es necesario contar con la presencia de regidores y directores que correspondan a cada uno de los puntos a tratar y comisiones ante Cabildo, como es Hacienda, Obra Pública, Gobernación y Fomento Económico. Punto número 1. Seguridad Pública para las Juntas Auxiliares. Inciso A. Juez de Paz. Petición solicitada en términos del artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 215 de la Ley Orgánica Municipal. Punto número 1. Desde el año 2014 y en sesión ordinaria de Cabildo de mayo del año 2015, se trató el tema y se turnó a la Comisión de Gobernación para que se hiciera el trámite correspondiente, sin que hasta la fecha se nos haya resuelto algo por parte de esa Comisión. Punto número 1. Ministerio Público y Subalterno, tal y como lo señala la Ley. Inciso B. Adquisición de patrullas, contratación de más elementos policíacos asignados a las Juntas Auxiliares y se les dote de uniformes, armamento y equipos de radiocomunicación y aumento de salario. Cambios de turno en Juntas Auxiliares y el horario de la carga de combustible. Toda vez que el Ayuntamiento es quien administra el recurso que recibe de Subsemun, dinero que supuestamente se tiene que emplear precisamente para los solicitados, y tomando en consideración que el año 2015 se presupuestó la cantidad de 14.362.496.50 para el rubro de seguridad pública, resultó ridículo que el día de hoy, 5 de octubre, se haya despedido a policías que únicamente cobraban 4.400 pesos mensuales. Y siendo la respuesta acostumbrada de esta Administración es que no hay dinero, le proponemos la renuncia a la camioneta de lujo que ostenta a cargo del erario público, y con ese dinero se le puede pagar el erario por lo menos a 8 policías. Asimismo, lo hacemos responsable de la seguridad de la población de nuestras respectivas Juntas Auxiliares, lo anterior en términos de los artículos 211 y 213 de la Ley Orgánica Municipal. Punto número 2. Obra pública. Se han realizado, en general, en todas las Juntas Auxiliares en el año 2015, un mínimo de obras públicas, no siendo esto justo y posible, ya que en el año 2015 se presupuestó para el Ayuntamiento la cantidad de 178.632.275.95 para el rubro de obra pública, por lo que le solicitamos, se nos dé un listado de las obras públicas que se han realizado y entregado en el año 2015, así como las que se encuentran pendientes por ejecutar en el año 2015. Alumbrado público. Se nos informa el número de lámparas LED que serán instaladas en cada Junta Auxiliar, la cantidad de lámparas LED que han sido instaladas a la presente fecha en cada Junta Auxiliar y la fecha de cuándo se finaliza la instalación del total de lámparas. También se nos informa por escrito de cuál será el ahorro en cuanto al costo de energía eléctrica por cada Junta Auxiliar y el ahorro se genere en qué rubro se destinará. Sitios históricos y culturales, plazas y jardines y monumentos públicos. Se necesita en cada Junta Auxiliar de este municipio, se proporciona lo necesario para la manutención y cuidado de los espacios públicos, ya que las calles están llenas de baches, las guarniciones y el zócalo necesitan limpieza y mantenimiento y siendo que el presupuesto del Ayuntamiento para el año 2015 se presupuestó para este rubro la cantidad de 4.800.000 pesos, no vemos entonces por qué la negligencia de usted Presidente para atender nuestras necesidades. Ampliación de la cobertura de polígonos de alta maquinación. Se realicen los trámites correspondientes ante la Cedesol, Sedatu y Coneval para ampliar la información de la población que requiere los programas sociales y erradicar la pobreza, lo que conlleva a lograr una mayor número de beneficiarios para el municipio. Beneficio para las juntas auxiliares del cobro de los derechos de construcción, que en términos del artículo 230, fracción 2 de la Ley Orgánica Municipal, proponemos ayudar al Ayuntamiento a detectar y reportar las construcciones que se estén realizando en nuestras juntas auxiliares, para que todos los permisos y licencias de construcción que cobre el Ayuntamiento por este concepto sean retribuidos en participaciones para solventar y pagar proyectos propios para el beneficio de la comunidad. Asignación de un proyectista para la elaboración de los proyectos para las juntas auxiliares. Toda vez que en diferentes ocasiones nos han manifestado que tiene usted un banco de proyectos, sin que a la presente fecha conozcamos dicho banco de proyectos, solicitamos en los informes con respecto a nuestras juntas auxiliares en qué consiste, cuántos proyectos se tienen proyectados, el tipo de proyecto, los recursos que utilizará para ellos, la fuente de esos recursos y de no ser una mentira la existencia de este supuesto banco de proyectos, le solicitamos el nombramiento y la asignación de una persona que funja de proyectista para la realización de los proyectos para las juntas auxiliares. Módulos digitales municipales, de acuerdo al convenio celebrado con la fecha 31 de julio y 2 de agosto, faltan puntos 3, participaciones. Siendo que para el año 2015 se encuentra un presupuestado para entregar participaciones de las juntas auxiliares la cantidad de 10.480.063.97 pesos, solicitamos que nos proporcione la información de cuánto de ese dinero nos han entregado a cada junta y cuál es la cantidad que falta por entregar y para cuándo nos entregaría el dinero de participaciones del año 2015 que resta. Aumento del subsidio entregado a los presidentes auxiliares. Módulos digitales municipales, de acuerdo al convenio celebrado con fecha 31 de julio y 2 de agosto del 2014, se combinó que una vez digitalizadas las actas del registro civil, se iban a colocar un módulo digital del registro civil en cada junta auxiliar para que los ciudadanos hicieran su trámite sin la necesidad de acudir a la población de San Martín Texmeluca, Puebla. Por lo que le solicitamos, cumpla con lo acordado. Asimismo, se nos informe de avance y qué gestiones ha realizado para darle cumplimiento. Cuatro, asuntos generales. Destitución de la Contralora Municipal María de Jesús Quintero Padilla por falta de ética y profesionalismo en su actual como servidor público al incurrir en omisiones de los que por ley está obligada a cumplir. Destitución del director de bares y cantinas, C. Alejandro Garaza por no respetar los acuerdos establecidos con fecha del 31 de julio y 2 de agosto del 2014 ante la Junta Municipal y el gobierno del Estado de Puebla. San Martín Texmeluca, punto de encuentro, a 12 de octubre de 2015. Firma Jorge Pérez Vázquez, presidente auxiliar de San Matasar, Temaz Calab. Germán Cero, palestino, presidente auxiliar de Santa María, Briozingo. Irineo Peña Urbano, presidente auxiliar de San Jerónimo, Teñón, Manalco. Noé de Jesús Ramírez, presidente auxiliar de San Francisco, Tepelleca. Pedro Ramos Valdés, presidente auxiliar de San Buena, Ventura, Tecalcingo. Federico Ramos Romero, presidente auxiliar de San Juanfusco. Ronald Montesinos Pérez, presidente auxiliar del Moral. Rodolfo Soto Arana, presidente auxiliar de Santa Catarina, Huella, San Cualco. José Gerardo Sánchez García, presidente auxiliar de San Rafael, Tlalapa. Roberto López Juárez, presidente auxiliar de San Francisco, Tepeplástico. Con copias. Con copias.